les damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros compañeros prácticamente toda la república que nos acompañan en esta sala de zoom y en la sala contigua de facebook live esta sesión tan importante se está transmitiendo en las redes de la de sedatu y de gobernación gracias a todas y todos ustedes tenemos un programa espléndido con nuestras autoridades y compañeros grandes colegas y amigos de sedatu para dar inicio a la segunda versión del muy exitoso curso creando ciudades en esta ocasión con la primera conferencia complementaria que es cambio de paradigma en de desarrollo urbano que iniciará tenemos un grupo de expertos pero en este momento iniciará la maestra maría dolores franco directora general de desarrollo urbano suelo y vivienda después les iremos presentando a quienes siguen va a estar la maestra gaby jurado la maestra gema santana el maestro javier garduño la maestra ana lucia carmona corrige mejis perdóname es correcto coordinador gracias y esperemos que lo disfruten mucho y que como siempre intercambiemos puntos de vista que ese es lo que hace rico esta sesión y lo que ayuda también a la política realmente de cambio absoluto sensible práctica y que se está ejecutando día a día sin descanso incluidos sábados y domingos de sedatu es quienes viajamos en el país a pesar de esta situación y nos comparten lo que está haciendo sedatu es impresionante lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y es un privilegio para inafed ser parte de sedatu nuestro gran aliado estratégico para brindarles a ustedes estos conceptos estos instrumentos estas herramientas y esta conexión permanente para trabajar con todos los municipios de nuestro país con todos los estados y municipios agradezco muchísimo a quienes veo aquí al vocal ejecutivo de sedemunde sonora el licenciado pilo gaspar muchas gracias pilo por estar aquí a roberto andrade que nos acompaña centrales sesiones muy bienvenido director de planeación y a todas y todos ustedes sin más es un gusto muy grande y un honor darle la palabra a nuestra muy apreciada colega que además es una experta y transmite los conceptos de una forma que uno está muy atento la maestra dolores franco dolores bienvenida a tu casa qué gusto tenerte aquí qué gusto rafa muchísimas gracias ahora sí que muy buenos días a todos y a todas especialmente de verdad un saludo cordial de ser parte del secretario meyer y del subsecretario daniel fajardo nuestro agradecimiento en nuestro reconocimiento institucional rafa porque gracias a esta alianza sedatu in a fed la verdad es que se ha logrado fortalecer capacidades locales en lo ancho y en lo largo de méxico y la verdad es que estamos muy agradecidos porque reconocemos que la implementación de una política pública pues requiere como base fundamental pues de de fortalecer y de implementar este estas estas capacitaciones que nos ayudan a sumar a muchísima más gente a bordo de este nuevo paradigma que el secretario meyer ha implementado que el gobierno de méxico de manera muy decidida está impulsando en torno a la agenda de las ciudades entonces todo nuestro reconocimiento para el trabajo de los colegas un gusto participar de esta segunda edición y por supuesto mencionarles que cuando nos abriste la oportunidad institucional de tener una segunda este sesión del curso de co creando ciudades la verdad es que al interior de la dirección general de desarrollo urbano suelo y vivienda pues hubo muchísima expectativa de cómo lo podíamos hacer mejor nos dedicamos a revisar cuáles eran parte de las dudas de los comentarios que habían surgido respecto al al primer curso y también puesto nos dimos a la tarea de refrescar ahora sí que los análisis los expertos con la posibilidad de brindar lo mejor de nosotros en esta segunda edición entonces le deseo a todos los participantes que tengan un bonito viaje no en estos nuevos conceptos en estos cambios de paradigma en estas iniciativas que sin lugar a sin lugar a dudas necesitamos refrescar no ponernos nuevos lentes para mirar la realidad de las ciudades mexicanas con nuevas metodologías con nuevos conceptos que nos permitan de alguna manera dar soluciones puntuales a los retos que nos está ahora sí que dando como diagnóstico la ciudad de cambios estructurales que tenemos que hacer en los planteamientos de cómo se diseñan cómo se fue cómo cómo se elaboran las normativas urbanas pero también repensando mucho esto que hemos podido interiorizar como personas a lo largo de la pandemia que es cómo tenemos nuevas necesidades urbanas cómo a partir incluso de la experiencia COVID hemos tenido esta posibilidad de reflexionar más como personas cuáles son nuestros elementos básicos para operar cuáles son nuestros elementos básicos que requerimos para para tener nuestros satisfactores primarios cubiertos y de ahí pasando al círculo de lo secundario al envolvente que está en lo público en el espacio público en la ciudad también hemos repensado estas nuevas formas de vida ahora sí que más en la casa este esquema de teletrabajo que de alguna manera nos ha obligado no a abrir en el espacio de la vivienda un espacio multifuncional para de alguna manera no solamente estar protegidos del contagio sino también garantizar ahora sí que la recreación no la la aprendizaje no pero todo en el entorno de la vivienda creo que todos estos conceptos pues nos obligan a nosotros como profesionales a rediseñarnos a reestructurarnos a replantear esas ideas con las que nos nos regíamos en el ámbito profesional y creemos ahora sí que como equipo de la dirección general de desarrollo urbano suelo y vivienda que este es el momento de de poner todas estas ideas que hemos tenido cocinando estos meses y hacerlas realidad para bien para de alguna manera garantizar el bienestar de todas las personas que habitan las ciudades entonces sin más pues darle la bienvenida a todos los a todos los participantes decirles que les vamos a hacer una breve presentación que tenemos este varias exposiciones de técnicos en la materia que fueron invitados a participar de esta videoconferencia justamente porque agrega valor su perspectiva para todo el análisis y para toda esta reflexión y por supuesto que tenemos un gran cierre de conclusiones y comentarios con nuestro colega el maestro javier garduño que nos está haciendo el favor de acompañarnos entonces sin más les voy a pedir ayuda por favor para para poder garantizar que lo hacemos todo en tiempo y forma y para poder empezar con el mensaje del nuevo cambio de paradigma que estamos impulsando desde ese dato muchas gracias rafa y empezamos si les parece bien gracias muchas gracias a ti dolores muy bienvenida y nos sumamos por supuesto a tu visión y la visión de ese dato gracias a la maestra dolores franco por favor y si nos ayudas con la presentación mencionarles que esta presentación es un poco a manera de cuáles serían los los criterios básicos y lo que les estamos solicitando a todos los participantes y lo mencioné un poco ahora sí que brevemente en la reflexión pero yo lo que les quería decir es démonos la oportunidad de revisitar nuevas maneras de la de hacer nuestro trabajo nuevas maneras de incidir en lo urbano reconociendo principalmente que somos personas no que las ciudades son para las personas y parte de esta presentación habla de eso de justo el cambio de paradigma que queremos impulsar y no solamente el gobierno de méxico o el secretario meyer porque tengan visión en realidad si quiero poner en contexto que este cambio de paradigma si le dan siguiente por favor ya es un consenso mundial a nivel internacional más de 191 países en la conferencia hábitat 3 de naciones unidas reflexionamos en torno del futuro urbano de las ciudades de los grandes retos que se presentan en el territorio y hubo un acuerdo unánime de que de muchos países que cerró filas en torno a este nuevo a esta necesidad de cambiar el paradigma a esta necesidad de repensar lo urbano de repensar las estrategias que formulamos para las ciudades para garantizar evidentemente la sustentabilidad pero sobre todo el discurso de todos los gobiernos hacía especial énfasis en poner en el centro a las personas y la verdad es que el secretario meyer ha sido un agente muy activo de promover esta iniciativa de incluir esta visión dentro de sus políticas públicas y no solamente en materia de desarrollo urbano en materia de vivienda en materia de programas específicos como el programa de mejoramiento urbano se ha considerado como un eje rector como un eje medular la posibilidad de poner las necesidades de las personas en el centro pero no solo eso lo que estamos haciendo es incluso poner por delante las necesidades de las poblaciones que normalmente nosotros conocemos como vulnerables ¿no? donde de alguna manera las necesidades que estas personas tienen y lo que requieren que el territorio les brinde es completamente diferente a lo que la persona promedio tiene entonces les pedimos de entrada que vean este cambio de perspectiva como un cambio incluso de escala porque normalmente cuando planificamos ciudades vemos la escala macro vemos la escala de los barrios vemos la escala de las colonias pero cuando reflexionamos sobre la escala de 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 la escala humana la perspectiva de cualquier iniciativa que nosotros impulsemos es completamente diferente entonces esta nueva visión de ciudades se ha impulsado a través de una política integral que nos ha pedido el secretario meyer que instrumentemos que básicamente se 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 apoyen tres pilares las tres clásicas patas del banco ¿no? en la en la en por un lado el reconocimiento de que la necesidad de tener una nueva metodología con la que podamos hacer mejores planes y programas de desarrollo urbano focalizando en lo estratégico realmente centrando el análisis en lo importante y refiriéndonos a fuentes secundarias de información sobre cuestiones que normalmente no pertenecen a la naturaleza de un plan o de un programa de desarrollo urbano y que están disponibles en otro tipo de ordenamiento y que nos ayudan a garantizar esta visión de integralidad y esta visión de sustentabilidad para eso hemos desarrollado estas estas ahora sí que tres estrategias donde básicamente lo que tenemos es una nueva metodología recursos de forma fortalecimiento de capacidades donde ha sido estratégica esta alianza con INAFER y por supuesto recursos financieros para el logro de estos objetivos entonces se han financiado con recursos de subsidio la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano en lo ancho y en lo largo del país justamente para impulsar que esta nueva visión se aterrice se implemente y que dé resultados para los habitantes en el corto plazo ¿Por qué? ¿Por qué queremos cambiar? Y esto es básicamente nada más una pequeña reflexión de las motivaciones si le dan siguiente de por qué quisimos cambiar Bueno, quisimos cambiar a partir de las lecciones aprendidas que tuvimos en el ejercicio de programa de fomento a la planación en el 2019 donde empezamos a ver algunos, recibir alguna retroalimentación de cómo se elaboran los planes y programas de desarrollo urbano a nivel nacional y lo que nos dimos cuenta es que desafortunadamente estábamos cayendo en un, ahora sí que en un círculo perverso donde nos dábamos cuenta que por un lado teníamos limitadas capacidades técnicas y económicas para impulsar la planeación de manera decidida a nivel nacional Gran parte del caos urbano que vivimos como habitantes pues muchas veces pasa porque no hay normativas vigentes que permitan de alguna manera que se atiendan los grandes problemas urbanos con una visión de largo plazo Entonces nos dimos cuenta que era indispensable tomar medidas en este sentido Nos dimos cuenta también que cuando revisábamos a detalle las normativas urbanas contenidas en estos planes y programas pues muchas veces se seguía promoviendo esta visión de consumo depredador del territorio donde lo que hacíamos era promover el crecimiento expansivo y horizontal de ciudades poco densas que son poco vivibles o mal vivibles para las personas y que de alguna manera derivan en una cantidad de externalidades negativas no solamente en términos económicos, en términos ambientales y también en términos de calidad de vida de las personas Siempre que mencionamos esta estadística vinculada con que una persona tenga que hacer tres horas para trasladarse de su casa a su trabajo resulta que nosotros no hemos analizado suficientemente como técnicos qué otras cosas tiene que dejar de hacer la persona para dedicar esas tres horas solamente a movilizarse y esas son cosas que nosotros como técnicos del sector deberíamos de dar respuesta porque probablemente cuando una persona invierte tres horas en trasladarse de su casa al trabajo tenga poco tiempo para recrearse, tenga poco tiempo para ejercitarse o tenga poco tiempo para hacer actividades adicionales que pudieran hacerse si tuviéramos un diseño de ciudades más amable y más sustentable evidentemente nos dimos también cuenta que se estaban aplicando recetas técnicas ahora sí que a diestra y siniestra ya sin reflexionar si realmente esa herramienta o esa metodología nos agregaba valor en el contexto sino nada más de una manera inercial se venían aplicando y justamente lo que queremos con esta metodología lo que queremos con esta política integrada es ser disruptivos y por supuesto diagnósticos vinculados, incipiente e innovación si le dan siguiente este cambio de paradigma nos está llevando a un antes y un después donde básicamente estamos dejando o estamos invitando a todos a que dejemos atrás estas metodologías obsoletas nos comprometamos con nuevas metodologías incorporemos el enfoque de género y de derechos humanos fomentemos la inclusión de todas y todas las personas en el territorio promovamos ahora sí que las reglas claras y transparentes para que sea evidente para todos qué sí se puede hacer, cómo sí se puede hacer y definitivamente definamos de manera categórica lo que no se puede hacer y podamos incidir de alguna manera en el desarrollo si nos dan la siguiente por favor los cinco principios fundamentales con los que estamos cimentando este cambio de paradigma tiene que ver con cosas que ya les he mencionado la promoción de una ciudad compacta, densa y mixta poner en el centro a la persona como un sujeto de derechos y con necesidades diferenciadas en función de la edad, del género y de la condición socioeconómica la promoción de una ciudad sustentable y resiliente la inclusión urbana y por supuesto la equidad si le dan siguiente por favor me gustaría mencionar nada más para finalizar que lo que estamos proponiendo es poner una visión de largo plazo en la planificación de las ciudades mexicanas una visión de largo plazo que al menos contemple 10 años en lo que va a pasar en ese territorio con el objeto de lograr el compromiso ahora sí de las autoridades locales blindar un poco la normativa urbana a los cambios administrativos lograr que se asiente realmente una visión de derechos humanos y de género que nos permita convertir esta visión y este concepto de derechos humanos que muchas veces vemos como algo irrealizable en algo tangible y por supuesto que la elaboración de estos instrumentos de planeación sea más eficiente y efectiva en los tiempos locales estamos proponiendo que estos instrumentos sean más estratégicos y se elaboren en menos tiempo porque justamente lo que queremos es garantizar un mayor impacto en la calidad de vida de todas las personas en el corto plazo de aquí que poner en el centro a la persona nos conlleva y hacer realidad un ejercicio de derechos humanos en las ciudades nos ha detonado la verdad es que varias solicitudes muy puntuales para decir bueno, antes normalmente no poníamos en el centro a la persona no consultábamos a las personas ¿qué necesitamos metodológicamente hacer para lograrlo? y entonces en la dirección general nos dimos a la tarea de producir dos guías o dos lineamientos metodológicos adicionales que mi colega la maestra Gabriela Jurado va a presentar a continuación en donde básicamente les damos tips de herramientas para lograr este análisis de las necesidades de la persona en el territorio y para poder incorporar el enfoque de género y de derechos humanos en las labores que se realizan a la hora de instrumentar de planear y de diseñar los planes y programas de desarrollo urbano dejo aquí mi intervención y cedo la palabra a mi colega Gabriela Jurado muchísimas gracias muchísimas gracias a la maestra Dolores Franco la verdad es que siempre nos entusiasma escucharte Dolores por la claridad y impacto con la que presentas conceptos integrales complejos pero que ustedes han logrado simplificar por estar trabajando en territorio todos los días de manera colaborativa de manera de manera federalista diría su servidor con todos los estados y municipios enhorabuena que gran visión y nos sumamos la Secretaría de Gobernación y la FED de lleno a esto muy bienvenida a nuestra colega la maestra Gabri Jurado bienvenida a tu casa Gabri muchas gracias buenos días a todos y todas y retomando justamente la intervención de la maestra María Dolores Franco en la ciudad identificamos esa oportunidad de desarrollar metodologías instrumentos orientaciones y guías que más allá de un gran marco nos dieran o generaran herramientas estratégicas para que desde los gobiernos locales y desde los funcionarios y las funcionarias se pudieran implementar ya estas propuestas es decir pues cómo les vamos a cómo generamos este nuevo paradigma y cómo hacemos propuestas más puntuales y justamente a partir de eso es que se han generado guías orientaciones infografías inclusive este componente de capacitación que reconocemos como muy valioso para todo el proceso y que uno de esos fue la guía trazando ciudades para integrar a las personas en la planeación urbana y precisamente la propuesta es cómo integrar las metodologías o las herramientas cualitativas al análisis cuantitativo tradicionalmente hecho en estos instrumentos y que generalmente ya está como algo muy instalado con capacidades muy desarrolladas en el sector entonces parte de lo que hacemos es proponer cómo fortalecer el involucramiento de la ciudadanía cómo fortalecer el análisis para que en el diagnóstico se puedan evidenciar necesidades específicas experiencias diferenciadas es decir como una niña un niño vive en la ciudad como un adulto mayor ya no se diga las mujeres una persona con una discapacidad y que al final los instrumentos de planeación urbana sean ese espacio donde se pueda incluir todo y se reflejen con estrategias y acciones puntuales entre lo que se incluye en esta herramienta son pues cuáles son estas metodologías cualitativas cómo se pueden incorporar cuáles son estos tipos de herramientas inclusive hicimos el trabajo de hacer el análisis en este contexto de contingencia sanitaria para que no haya pretexto y que no se dejen de lado inclusive en este momento que tenemos que tener esta distancia social y que pues las congregaciones no son algo recomendable por el momento pero que garanticemos que se incluyen entonces parte de la propuesta incluye herramientas digitales para que se pueda incorporar este análisis y se pueda garantizar que se incluyen experiencias y necesidades diferenciadas siguiente por favor parte de lo que estuvimos también desarrollando es la guía somos ciudades alineando la planeación a la agenda global de desarrollo y la propuesta aquí es hacer ese análisis de cómo la planeación urbana desde este paradigma que está proponiendo la CEDATU contribuye particularmente a ciertos objetivos de desarrollo sostenible si bien ya tenemos muy identificado que en el objetivo 11 es el objetivo de las ciudades cómo hacemos este análisis para ver cómo los elementos urbanos y los elementos intraurbanos que se están proponiendo en esta metodología contribuyen a objetivos específicos en particular no es cualquier cosa mencionar el fin de la pobreza el acceso a servicios de salud el acceso a servicios educativos inclusive a la igualdad de género como la distribución en el territorio de infraestructura equipamiento inclusive espacios públicos garantiza que mujeres y niñas mejoren sus oportunidades el acceso a agua al invencionamiento trabajo decente y por supuesto la acción por el clima el componente climático es fundamental para este enfoque y parte de esta propuesta es decir cómo los gobiernos locales desde este paradigma propuesto de la CEDATU contribuyen a la agenda global entonces lo dejamos como una orientación que por supuesto los gobiernos locales tienen todas las atribuciones y las responsabilidades para implementar pero desde la CEDATU asumimos esa responsabilidad de generar herramientas e instrumentos que faciliten esta toma de decisiones siguiente por favor y uno de los temas que también incluimos en los lineamientos simplificados es un análisis justamente del marco internacional de derechos humanos desde la declaración universal de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales analizando todos los derechos que se incluyen aquí versus los elementos urbanos y los elementos intraurbanos que se están proponiendo desde los lineamientos simplificados y aquí lo que hacemos es generar un análisis de cómo a través del espacio público a través de la vivienda a través de los servicios básicos infraestructura todos estos elementos se contribuye a que las personas accedan y puedan garantizar sus derechos humanos es decir pues cómo en realidad esto se puede convertir en una toma de decisiones en una brújula para toma de decisiones para que yo gobierno local pueda saber en qué me conviene más invertir para mejorar las condiciones de vida de las personas siguiente por favor y por último como parte de las conclusiones si bien pues ya está uno de los temas que nosotros identificamos como proyectarios que en realidad se necesitan estas herramientas instrumentos acciones innovadores que den respuestas diferentes a un contexto altamente cambiante y con muchos retos entonces eso desde la federación lo reconocemos como una oportunidad que es compartida por los diferentes órdenes de gobierno y que es compartida con los diferentes sectores de la población efectivamente que pues parte de lo que se está proponiendo es una metodología para generar instrumentos en menor tiempo adecuado a capacidades de todos los gobiernos municipales y cercano a todas las personas es decir que el lenguaje que se incluya es decir que las propuestas que se estén haciendo sean muchos más accesibles para que todas las personas lo puedan entender e inclusive se incremente el involucramiento de la ciudadanía en la construcción de las ciudades y en la transformación de esto y por último justamente el compromiso de la Cerato para generar estas herramientas e instrumentos que garanticen y que den el cómo hacer ubicar a las personas en el centro no solo de la planeación urbana no solo del desarrollo urbano sino de toda la toma de decisiones y que eso pues es la propuesta de cómo podemos transformar las ciudades para que sean espacios de oportunidades para todas las personas muchas gracias enhorabuena Gaby muchísimas gracias a la maestra Gaby Jurado directora de operación y seguimiento de la dirección general de desarrollo urbano suelo y vivienda igualmente nos encanta escucharte porque vemos en estos conceptos sensibles dedicados expertos hechos por expertos la realidad cuando repito salimos al territorio y vemos todo lo que se está haciendo en coordinación con estados y municipios en estricta espíritu federalista y con un sentido a partir de las personas la verdad es que es algo extraordinario y además alineados y con esto es un placer y un honor darle la bienvenida a nuestra muy muy apreciada colega compañera y líder la maestra Gema Santana directora general de la agenda 2030 en la jefatura de la oficina de la presidencia de la república líder incansable Gema muchísimas gracias bienvenida a tu casa enhorabuena gracias gracias Rafael por la presentación de verdad tu manera de generar puentes de colaborar con todos inspira mucho y de verdad me gusta mucho participar en estos foros sobre todo para escuchar a mis colegas de Sedatu que son unos expertos la maestra María Dolores Franco y a Gabriela Jurado que son expertas en esta visión de sostenibilidad también a Javier Garduño a todo el equipo de Sedatu que dirige el secretario mayor pues tengo que decir que es una dependencia que va más allá de la agenda 2030 va dos tres pasos adelante en pensar cómo construir las ciudades cómo esto es determinante para generar calidad de vida y garantizar el presente y las futuras generaciones yo quiero decirles que pues saludar Rafael a la maestra María Dolores a Gabriela Jurado a Ana Lucía Carmona a Javier Garduño y a todas y todos los que están aquí yo no tengo mucho que decir después de las presentaciones que escuché nada más complementar quizás algunos puntos pero lo han dicho ya de manera muy clara la maestra María Dolores y Gabriela sobre la relevancia de justo estar a la vanguardia la innovación del desarrollo de las ciudades ¿no? y por supuesto yo quiero hacer dos tres recomendaciones voy a ir muy rápido en la presentación sin duda el día de hoy pues si quiero enfatizar estamos cumpliendo cinco años de haber firmado esta hoja de ruta en el mundo México formó parte de estas negociaciones de definir estos 17 objetivos hace cinco años justo hoy se cumplen los cinco años y a partir de mañana empieza la cuenta regresiva de los 10 años que necesitamos como país para llegar a la sostenibilidad estamos en la década de acción es urgente una visión integral es urgente una visión totalmente del triple impacto de integrar en toda nuestra política pública en nuestras inversiones en nuestros proyectos en nuestra narrativa el impacto en una economía en una economía que no es que esté mal sino que necesite evolucionar no solo para medir la utilidad sino para medir también el impacto en la igualdad y por supuesto el impacto también en el medio ambiente y en todos los ODS que estamos hablando pero también es importante que la política pública evolucione y que también se promuevan iniciativas de ley que justamente impulsen las ciudades sostenibles el objetivo 11 y en eso hay un excelente también labor de la Sedatu con el Congreso de la Unión con diputados y con senadores impulsando iniciativas justamente para lograr esa movilidad 4S también y todo lo que implica totalmente el desarrollo sostenible en las ciudades entonces esta hoja de ruta hoy celebra cinco años y nos pone a pensar que México necesita acelerar el paso necesitamos subir a más dependencias lo tengo que decir a más dependencias en esta hoja de ruta esta es parte de la transformación que estamos buscando como país y esto va a garantizar como les digo el presente y el futuro de las siguientes generaciones entonces pues celebremos que estamos cumpliendo cinco años y me encanta estar en un foro como este y que coincidamos con este compromiso de estos cinco años la siguiente por favor y justamente lo que mencionabas hace un momento las doctoras de la Sedatu justo estamos hablando de que la Agenda 2030 tiene un principio de integralidad nos habla de que es un sistema y que todo en realidad lo que nosotros trabajamos y convivimos día a día pues lo hacemos a través de sistemas así hay que entenderlo y como sistemas necesitamos tomar las decisiones y esa es la visión que nos ponemos ahora en el camino hemos estado diseñando implementando y eso no funciona el COVID ya nos vino a decir que somos parte de un sistema y nada más el COVID nos vino a trastocar toda nuestra vida a cambiar toda la manera en la que estamos trabajando y pues el ejemplo tal cual es este con el que estamos ahora de manera digital entonces somos un sistema la Agenda 2030 es un sistema hay que identificar cuáles son los objetivos y las metas que necesitamos acelerar para alcanzar las demás la siguiente por favor mira la integración sostenible del territorio ya lo han dicho yo voy a complementar de manera muy general que son cuatro elementos sociedad economía medio ambiente y gobernanza por supuesto en la parte de sociedad que tenga todas las visiones que acaban de comentar mis colegas de la sedatu incluyentes seguras accesibles asequibles en la economía que tenga una interconexión de personas a lugares de trabajo zonas de trabajo seguras conexión también de las ANPs espacios de trabajo inclusivos de medio ambiente pues todo el tema de integración del paisaje de la conservación de al menos de la mitad del territorio es decir las ciudades no pueden estar tampoco separadas de los paisajes rurales porque pues de ahí también depende la seguridad alimentaria de lo que comemos todas y todos en las ciudades en la gobernanza el acceso a la toma de decisiones para las personas la seguridad el espacio público y privado el diseño e implementación del territorio basado como bien lo han dicho mis colegas de la sedatu anteriormente en las necesidades de las personas en la perspectiva de género en la inclusión también de las personas con discapacidad en precisamente en todas y todos y aquí quiero hacer énfasis en el tema de la vivienda que me encanta que yo antes de estar trabajando en la administración pública federal pues tuve muchas otras cachuchas pero entre ellas estuve viviendo en comunidades en comunidades lacandonas en comunidades también de Oaxaca en el Istmo y me tocó también trabajar muchos proyectos de vivienda e identificar que la vivienda es prácticamente también una herramienta como la bicicleta pero este es un insumo esencial para la cohesión de la familia que de ahí deriva los ciudadanos que nosotros ahora estamos viviendo como país entonces es muy importante una vivienda adecuada que contribuya de forma significativa a los ODS es la meta 11.1 que es asegurar de aquí al 2030 el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales no podemos entender una sociedad sostenible sino garantizamos una vivienda adecuada una vivienda digna muchos de los problemas que estamos viviendo como país es porque hay familias que viven en un 4x4 y que en esas condiciones de vivienda no hay un desarrollo de la familia se viven muchas violaciones a los derechos y eso por lo tanto genera ciudadanos con muchos conflictos sociales entonces creemos que es muy importante impulsar una vivienda adecuada de la mano con la infraestructura sostenible y con toda la planeación urbana que necesitan nuestras ciudades que nadie le falte realmente un hogar un lugar digno en donde vivir la siguiente por favor esta meta de manera indirecta nos ayuda a cumplir otras metas como fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables sin duda la vivienda es un elemento muy importante para lograr esta meta específica lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados y garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles confiables y modernos de la meta 7.1 estamos impulsando con la embajada británica la alianza 7.1 para llevar de la manera más rápida el tema de energía asequible a las comunidades donde no llega la Comisión Federal de Electricidad y que pues este tema de pobreza energética pueda disminuirse significativamente en este gobierno la siguiente por favor la vivienda adecuada desde una perspectiva de derechos pues acciones que puede tomar el Estado mexicano es que en el PEP 2021 para los más de 6 millones de afiliados no logramos la cantidad que queríamos necesitamos seguir empujando para el siguiente año todavía más por supuesto de la mano del Sedatu y de muchos otros aliados y que por supuesto los municipios los estados lo pidan y podamos hacer todavía más relevante como una solución una herramienta de la sostenibilidad de no dejar a nadie atrás más mujeres por petadas de vivienda hay 51.4% de las viviendas son pues prácticamente los hombres apenas un 35.3% empiezan a ser las mujeres eso nos permitiría mayor sostenibilidad mayor igualdad y garantía de totalmente un sistema que nos permita pasar a que las familias tengan mayor certidumbre de permanecer en sus hogares y después viene la infraestructura adecuada así como servicios de agua y saneamiento en la vivienda que eso es crucial porque vemos que también muchos de los problemas de salud es porque las familias que viven en viviendas que no son adecuadas por lo tanto tampoco tienen el acceso a un agua limpia y eso les enferma y les afecta en su nutrición sobre todo a los niños la siguiente por favor los cambios que necesitamos pues es una impulsar la coordinación intersectorial en la planificación territorial es decir esta coherencia en política pública que está haciendo de una manera muy importante y efectiva la sedatu con todos ustedes institucionalizar la perspectiva territorial en todos los niveles de gobierno y apoyar el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos bajos en carbono y resilientes para allá tenemos que ir y acelerar el paso más que nunca porque 10 años son muy pocos y creemos que es importante cerrar filas construir los puentes sólidos que necesita nuestro país la siguiente por favor las estrategias y mecanismos la siguiente que estamos haciendo en México hay una estrategia nacional ustedes la conocen es un documento único en su tipo que se va a estar actualizando año con año pero este es un saque de que sacamos este año en febrero por parte de sociedad civil academia sector privado y los tres distintos niveles de gobierno y lo pueden consultar nos da la noción de hacia dónde queremos que México llegue hacia el 2030 la siguiente y hay una estrategia legislativa que acabamos de sacar también hace más de un mes con la anterior diputada presidenta Laura Rojas que pues en el capítulo 6 se los recomiendo vienen las propuestas de iniciativas de ley que tendrían que ser reformadas o algunas otras que no han sido consideradas para acelerar toda la la sostenibilidad que necesita el país y específicamente en esta estrategia legislativa quiero comentarles que acabamos de tener una reunión con la nueva presidenta la diputada Dulce María Sauri está on board ahora sí que es súper arriba de darle seguimiento y de identificar cuáles son realmente de todas esas iniciativas de todas esas propuestas que necesita impulsar el Congreso de la Unión un promedio de 8 a 10 muy concretas en el corto plazo para acelerar por supuesto la sostenibilidad y sin duda aquí tendrán que estar iniciativas que nos ayuden a acelerar la sostenibilidad de las ciudades así que toda la opinión de Sedatu del INAFED de los municipios de todas las personas que estamos buscando tener ciudades más seguras resilientes y sostenibles será fundamental así que enhorabuena por estos foros encantados de seguir sumando con todas y todos ustedes para que México pues tenga mejores condiciones en el presente y en el futuro y para no dejar nadie atrás muchas gracias como siempre muchísimas gracias otro gran placer escucharte y en esta hoja de ruta la más importante a nivel internacional y el compromiso más importante que tiene el gobierno de México pues que tú nos presentes como siempre una visión clara precisa y de todas las acciones que desde el primer día vienes realizando sí quiero aprovechar el espacio para agradecerte que desde el primer día nos abriste la puerta en la oficina de la presidencia de la república y hemos venido desarrollando pues yo diría semana a semana acciones en todas las entidades de la república en todos los municipios prácticamente y con sedato hay varios comentarios muy importantes de varias compañeras ya di mi correo electrónico la forma como nosotros proponemos el trabajo por dos cuestiones que están planteando ahí legítimas y reales que además se replican en el resto de la república es la siguiente nosotros tenemos una relación muy estrecha voy a dar un ejemplo si me lo permite aquí el subsecretario Pilo Gaspar de Sonora con todos los responsables estatales de los gobiernos estatales que coordinan municipios a veces son institutos a veces son coordinaciones generales municipales a veces es otra figura hay un estado que tiene una secretaría de desarrollo municipal una sola entidad y trabajamos a fondo con ellos y a partir de ellos hemos trabajado como nunca antes con este año vamos a llegar a 2200 municipios el año pasado llegamos a 2072 y el promedio de los seis años previos y lo digo aquí con respeto eran 420 municipios entonces pasamos de un promedio de 420 municipios a 2072 y este año a 2200 todo gracias a la confianza y el trabajo conjunto con esas coordinaciones generales municipales estatales no hay estado no hay municipio que no esté circunscrito en un estado tenemos que trabajar a nuestros municipios y apoyarlos todo lo que se pueda a través de los estados ese es federalismo a veces nos confundimos y nos gusta adjetivar el federalismo y ahora como siempre y como tantas veces está muchos artículos y notas ahí de crítica que si uno analiza a veces son intereses que no tienen legitimidad pero no voy a entrar ahí yo me mantengo en la parte técnica federalismo es acción de política pública concertada entre los tres órdenes de gobierno y eso es lo que hemos estado haciendo la secretaria de gobernación el INAFED SEDATU y Agenda 2030 y finalmente y aquí está la maestra Dolores Franco y aquí está la maestra Gema Santana y el maestro Javier Garduño nunca yo tengo 36 años en el servicio público algo he visto las buenas las malas y las feas y hoy estamos en las mejores porque hoy estamos en una coordinación interinstitucional verdadera franca abierta de colegas todos los días a veces podemos tener un punto de vista divergente pero al final nos ponemos de acuerdo ¿para qué? para servirles a ustedes entonces aprovechemos eso estas sesiones hoy tenemos ya 400 compañeras y compañeros de toda la república pues no existían como tampoco existían las 133 visitas que hicimos presenciales el año pasado o las 17 visitas que hicimos en enero y febrero y la mitad de marzo de este año y que volveremos cuando la pandemia y las autoridades de salud lo permitan estamos para servirles el gobierno de la república el gobierno de méxico y las dependencias federales estamos para servirles gracias gema enhorabuena es magnífico está inafed plenamente sumado agenda 2030 bajo el liderazgo de la maestra gema santana es un gusto muy grande también darle la bienvenida aquí a su casa a la maestra ana lucía carmona activista y experta en participación ciudadana ana lucía muy bienvenida a tu casa y gracias por acompañarnos creo que no tiene audio o la maestra gis a lo mejor lo tiene bajito el volumen ana lucía tú escuchas gis escuchan no no la escuchamos maestra no se ve que está inhabilitado se ve que lo tiene pero no se escucha maestra ana lucía carmona si pudiera cerciorarse de que tiene volumen su audio si pudiera subir el volumen por favor no la escuchamos maestra si te parece gis y nos permiten todas si quieres lee los últimos dos comentarios que están ahí en lo que la maestra logra activar su audio que así lo hará son comentarios interesantes si me haces favor hay muchos pero los últimos dos claro que sí coordinador tenemos algunos comentarios por ejemplo nos comentaba a través de facebook guadalupe lópez sobre cómo hacerle en mi municipio de san andrés durazna lo voy a leer textual no contamos con el área de desarrollo urbano y me urge apoyo sedatu puede apoyarme el curso está está bien pero aquí en el municipio es diferente no sé no sé cómo entrarle pues la población es de usos y costumbres y no se entiende que hay áreas de riesgo o para determinada área permítame hacer un comentario a ese comentario de guadalupe porque es muy muy relevante otra vez trabajemos lupita si me lo permite a través de la subsecretaría de planeación que está a cargo de un extraordinario funcionario que es Ramiro Montoya y que con todos los escasos recursos que los escasos recursos no son de hoy son de siempre por definición el recurso es escaso por eso lo que estamos haciendo hoy como un lineamiento general del gobierno mexicano es aplicarlos bien porque no se aplicaban bien para que entonces tenga impacto pero lo que le pido es que me escriba y vamos a trabajar a través de la subsecretaría del gobierno del estado de Chiapas que ve municipios y le aseguro que Sedatu e INAFED y Agenda 2030 nos vamos a sumar y con escasos recursos pero con inmensa voluntad podremos lograr resultados le voy a dar un ejemplo rapidísimo de otro estado vecino de ustedes INAFED trabajaba con cuatro municipios al año del estado de Oaxaca el estado que tiene más estados en nuestro país 570 de los cuales 417 son de uso y costumbres el año pasado trabajamos gracias a Coplade de Oaxaca con 201 municipios este año estamos desarrollando un programa especial gracias a la confianza de la maestra Gema Santana llevamos dos sesiones especiales con ellos donde está el coordinador general de Coplade está la maestra Gema y están un gran número de los municipios oaxacaqueños que en la mayoría el 80% son de uso y costumbres buscando cómo poder resolver la problemática que usted tiene allá en Chiapas por primera vez en la historia del INAFED en 18 años en un par de semanas el gobierno del estado de Chiapas nos pidió que brindásemos una capacitación al gabinete legal y ampliado del gobierno del estado de Chiapas es un altísimo honor y una grave responsabilidad y no la hemos tomado muy en serio como todo y colegas y aliadas como Gema nos brindó una serie de instrumentos y un video precioso que te agradezco al máximo Gema para que en el marco de esa reunión pues también se reitere ante el gobierno del estado de Chiapas otra vez el apoyo interinstitucional de Sedatu 2030 INAFED y otras dependencias entonces qué bueno lo que plantea lo que a usted le acontece que pasa en muchos municipios de nuestro país tenemos 419 de usos y costumbres pero tenemos que ver cómo sí podemos como lo decía Gema en su intervención a ver si la maestra Lucía Carmona ya tiene audio y le hará los comentarios todos como siempre se los responderemos a todas y todos si no en esta sesión de inmediato algunos le tocan a Sedatu algunos a 2030 y algunos a Gobernación INAFED pero estamos para ustedes Gis por favor si pudiéramos hacer un nuevo intento con la maestra Carmona maestra Ana Lucía no seguimos sin escucharla seguimos con problemas técnicos qué pena fíjate porque obviamente estamos a distancia se vio que se ve que no tiene inhabilitado el audio es decir lo tiene pero quizás el volumen lo tienes bajito Ana Lucía puede ser si un problema técnico local entonces si me permitieran una sugerencia de un reingreso para ver si se puede conectar de mejor manera y mientras tanto seguimos leyendo los comentarios que nos han dejado perfecto y nos comenta también a través de de Facebook Live nos comenta Wendy Violeta ¿cómo puedo tener un contacto directo con Sedatu o INAFED para difundir y crear acciones para difundir y crear acciones tangibles en el municipio de Ensenada yo formo parte del Instituto de Movilidad del Estado de Baja California coordinador ese también vi que lo respondiste ya en el chat así es y nos comenta también Arturo de la isla el modelo de vivienda y convivencia social fue promovida desde los organismos internacionales nos pregunta Osiel Manzanera Valderas ¿qué se está haciendo para tener y mejorar los planes municipales de desarrollo urbano? muchas felicidades a todos y ahora si me permiten vamos a intentar nuevamente con la maestra Ana Lucía Carmona para ver si su audio ya funciona hola ¿qué tal? perfecto muchas gracias muchas gracias a todos por la paciencia una disculpa me estoy conectando en mi celular algo pasó con mi computadora pero bueno ya estoy por acá muchísimas gracias y bueno buenos días a todos y todas la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí le agradezco mucho la invitación a la maestra a Dolores a la maestra Gaby a ti Gisela Rafael Javier Gema la verdad es que me emociona mucho estar aquí porque es una gran oportunidad de ver y poder constatar esta gran oportunidad que tenemos al frente la verdad es que esta emoción supera el ámbito profesional porque además de mis convicciones profesionales la expectativa sobre un cambio de paradigma en la forma de hacer ciudades impacta al final mi vida personal la vida personal de todos nosotros de todas nuestras familias de todas las personas que conocemos y por eso me voy a salir un poquito de lo que de lo que me solicitaron y más que hablar sobre mi experiencia profesional me gustaría platicar desde desde el ámbito personal y es que yo crecí en una ciudad que seguramente se parece mucho a las ciudades donde la mayor parte de los colegas ahora conectados viven y esta ciudad se consolidó bajo el típico modelo moderno de la planeación urbana este modelo que privilegia la segregación de usos el auto particular como principal medio de transporte y las bardas como el elemento de seguridad constante a lo largo de la ciudad este modelo moderno de ciudad que termina por materializarse en pequeños feudos que separan y terminan dividiendo a las personas y yo en su momento cuando era niña adolescente no entendía en realidad cuáles eran las implicaciones que vivir entre bardas imponía sobre mí esa imposición que al final impactaba en la forma en que yo me relacionaba con las personas que conocía pero también con las personas desconocidas incluso sobre mi autonomía y es que me da pena como mencionarlo pero al final como adolescente era muy difícil pensar que yo podía ir sola caminando a la papelería y ahora ya en mi ejercicio profesional comprendo que la ciudad su forma y su regulación al final predispone nuestra experiencia sobre ella y inciden en nuestro día a día en todas las decisiones que tomamos y no solo en las decisiones que tomamos sino también en las oportunidades que están a nuestro alcance ¿no? ¿por qué? porque al final las oportunidades son directamente proporcionales al tipo de ciudad en el que vivimos y en algún momento se consideraba que el mejor modelo de ciudad para vivir era aquel que nos separaba que nos separaba en esta especie de islas ¿no? es la imagen que yo siempre puedo hacer como de las ciudades y ello era su pretexto de facilitar la convivencia y la tolerancia entre lo desconocido o por lo menos eso es lo que nos decían ¿no? y también privilegio al distanciamiento evitando la diversidad y el encuentro además de obstaculizar en todos los ámbitos el acceso a las oportunidades incluso el ejercicio a los derechos humanos ¿no? se olvidó que en realidad en la diversidad en la posibilidad de encontrarnos es donde florece la tolerancia y el encuentro y el acceso a las oportunidades ¿no? y esto lo que resulta es en condenar a lo que es diferente ¿no? todo aquel que al final la ciudad termina discapacitando ¿no? toda aquella persona que decide combinar los roles productivos y domésticos todo aquel que por su temprana vuelta edad la ciudad termina subordinando porque no hay posibilidad de que hagan un uso accesible adecuado de la ciudad ¿no? y que además pone toda clase de obstáculos ¿no? y es que estas realidades de vida a las que me refiero el género la edad las preferencias la cultura la identidad a veces son transitorias ¿no? entonces probablemente todos vamos a pasar en nuestra vida ¿no? por esas situaciones de vida que en este momento las ciudades nos terminan incapacitando y eso esa diversidad en realidad lo que hace es que nos hace experimentar la ciudad con diferentes miradas ¿no? al final lo que sucede es que somos un montón de minorías con características y necesidades diversas ¿no? y en estas diferencias es en realidad lo que nos hace más parecidos ¿no? es donde encontramos la coincidencia porque al final lo que es indiscutible es que todos tenemos los mismos derechos ¿no? pero la forma en que ejercemos esos derechos puede ser distinta y es por eso que las ciudades tendrían que responder a esta diversidad y puntualmente en el escenario en el que estamos ahora ¿no? esta contingencia que en un principio esperábamos durar a un par de meses y que todavía no podemos alcanzar a ver su final en este momento es aún más urgente cuestionarnos sobre la forma en que la planeación y el diseño de las ciudades impacte el día a día de las personas al final impacte nuestro día a día ¿no? a lo mejor si todos nos ponemos a reflexionar cuál es nuestra experiencia de la ciudad a lo mejor no es tan placentera o no es lo que nos gustaría que fuera ¿no? y en ese sentido es que me emociona y que de verdad celebro este gran esfuerzo de Sedatu este gran esfuerzo de INAFED de la oficina de presidencia ¿no? por y puntualmente de la dirección general de desarrollo urbano sueldo y vivienda por plantear y promover este cambio de paradigma ¿no? en el que se busca antes que nada entender pero no solo entender sino atender las necesidades las aspiraciones y las experiencias diferenciadas de las personas ¿no? y eso es a partir de escucharlas ¿no? saber entender que vivimos ahí y que es importante reconocer la experiencia y el conocimiento de las personas me emociona mucho ¿no? porque además este nuevo cambio este cambio de paradigma lo que hace es privilegiar el encuentro la construcción de lazos y sobre todo incorporar el enfoque de derechos humanos ¿no? que bien lo mencionaba la maestra Gaby en su presentación ¿no? también nos invita a pensar que el diseño de las ciudades va mucho más allá de la forma de la regulación de la imagen ¿no? al final ¿qué serían las ciudades sin las personas? ¿no? al final las ciudades este conjunto esta red de personas que nos estamos relacionando todo el tiempo ahora mismo que sea virtualmente pero nos estamos relacionando ¿no? y es que la construcción de lazos va más allá de ideales presupuestos sobre la vida en comunidad ¿no? en realidad la construcción de lazos es el cimiento de la resiliencia comunitaria ¿no? que en estos tiempos pues es sumamente importante ¿no? ¿por qué? porque es una medida de prevención en lo económico en lo social en lo ambiental ante cualquier emergencia y bueno sobre este tema ya muchas personas expertas académicos personas que se dedican a la ciencia social han estudiado la relación entre la cohesión social y la respuesta ante contingencias yo en este momento estoy leyendo este libro que se llama Palacios para las Personas de Eric Klinenberg Maestra Lucía Carmona una gran disculpa por interrumpirla son las 12 en punto y debemos hacer un minuto de silencio en homenaje a las personas que han fallecido en esta coyuntura como la mandata presidencia muchas gracias a todas y todos por su participación bueno como les venía comentando sobre sobre este libro de lo que trata es habla sobre la infraestructura social y comienza relatando el caso de Chicago en la década de los noventas cuando la ciudad fue azotada por una ola de calor la investigación de este autor se concentró en analizar los diferentes barrios de la ciudad de Chicago con mayor y menor número de muertes generadas por la ola de calor lo que el autor encontró es que existía una relación evidente entre el número de defunciones y la calidad de la forma del barrio pero también la cantidad o la calidad de la cohesión social que existía en ese barrio es decir se mostró claramente que los barrios con menor número de defunciones eran también aquellos barrios con mejor infraestructura social con esta infraestructura social que se refiere a aquellos espacios y lugares donde es posible construir relaciones lugares que incitan al encuentro espontáneo y recurrente y que eventualmente ese encuentro espontáneo y recurrente se convierte en un encuentro significativo y planeado entre las personas que se vuelven familiares y así como Klinenberg muchas otras personas académicas otros expertos a nivel internacional a nivel nacional ya han identificado la importancia de la cohesión social y la participación no podemos dejar de mencionar a Jane Jacobs para quien las cuestiones clave de la ciudad eran la importancia de la relación de las personas con los espacios públicos cómo se aprece y la importancia de las redes creadas por los diversos usos la mansama como unidad básica de la ciudad y la primicia de la calle como el aglutinador el principal aglutinador de la vida en los barrios la construcción de infraestructura social hacer de las calles los aglutinadores de la vida fomentar la creación de redes requiere inevitablemente de conocer a las personas entender cuáles son sus expectativas y cómo cómo vivimos en las ciudades no es urgente hacer este cambio transitar y llegar a este cambio de paradigma necesitamos necesitamos estas ciudades flexibles y diversas y organizadas bajo unos procedimientos mucho más eficientes pero también colaborativos y estos lineamientos que ahora mismo nos presentan desde la sedatu para co-crear las ciudades las metodologías de las que nos platicaba Gaby y este mismo curso al final nos proporcionan las herramientas técnicas para lograr considerar y escuchar a las personas entender cuáles son sus necesidades cuáles son las aspiraciones cómo miran y viven las personas las ciudades considerando y celebrando nuestra diversidad que al final es entender las necesidades diferenciadas estos lineamientos estas guías estas metodologías nos dan elementos técnicos los elementos técnicos necesarios para transitar el cambio de paradigma de las ciudades que tanto se necesitan y creo que este es un gran momento que no debemos de desperdiciarlo porque ya tenemos los elementos técnicos ya están ahí las metodologías tenemos este grandioso curso es solo cuestión de voluntad en realidad de estar dispuestos a transitar hacia el cambio estar dispuestos a innovar pero sobre todo estar dispuestos a escuchar muchas gracias muchas gracias a la maestra Ana Lucía Carmona la verdad es que entusiasma escucharte Ana Lucía no solo por tu conocimiento y tu expertiz sino por la enjundia y la pasión y la vibra con la que comunicas estos conceptos pensaba en algo que a veces hemos platicado nosotros en el INAFED como somos de diferentes estados de la república su servidor soy de la ciudad de México pero he vivido en dos estados de la república he vivido en dos países del mundo pero lo que recuerdo más lo que quiero recuperar y me estos planteamientos y estas acciones más que los planteamientos de Sedatu me evocan a lo que se tuvo cuando su servidor era niño que era que salías que caminabas y que en la diversidad en la equidad en el respeto a los derechos tenías una vida muy buena independientemente de tu posición socioeconómica y es esa donde va el gran planteamiento de Sedatu y del gobierno de México por eso celebro lo que has dicho la verdad es que nos sumamos a tu causa está alguna presidenta municipal muy generosa comentando que el trabajo en equipo es fundamental yo creemos que es la única forma de hacer las cosas y que con diferencia de visiones que siempre las habrá otra vez tenemos que ponernos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo de llegar a un punto de unión y ejecutarlo sobre todo y dejarnos de diagnósticos muchas veces en estos foros el doctor Daniel Fajardo nuestro querido amigo subsecretario de desarrollo urbano y vivienda ha señalado como los planes de desarrollo urbano municipal en realidad primero hay muy pocos municipios que los tienen lamentablemente el 10% aproximadamente poquititito pero ese 10% son copias de un machote que algún consultor que sabía poco le vendió a todos y les cobró caro ya se acabó eso hay otra iniciativa de ese dato para brindar esos planes que sean realistas que no les quiten el escaso dinero a los municipios y que sobre todo se puedan llevar a buena práctica gracias a la maestra Lucía Carmona la verdad es que es extraordinaria esta combinación de expertas y para seguir igual y cerrar con broche de oro nada menos que nuestro querido amigo el maestro Javier Garduño titular de planeación y de vinculación de ese dato muchas gracias mi estimado Rafa un gran saludo Dolores Gabriela todo el equipo de la Dirección General de Desarrollo Hermano Suelo y Vivienda todo el equipo de INAFED y evidentemente todas las personas que nos acompañan en este foro como han visto ha sido un foro en donde hemos pensado de lo global a lo local esa visión de cómo podemos realmente hacer ese tránsito México ha asumido ciertos compromisos en la arena internacional y la responsabilidad de implementar esos compromisos en buena medida es una responsabilidad de las autoridades locales lo que estamos intentando hacer aquí es cómo hacer ese tránsito qué herramientas necesitamos qué discusiones tenemos que llevar a cabo para hacer ese tránsito de lo local de lo global a lo local de la mejor manera posible entendiendo las capacidades que tenemos nosotros como gobierno federal las capacidades que tienen los gobiernos locales entender cuáles son los distintos instrumentos que tenemos que desplegar para implementar una nueva visión de ciudades ya lo decía la maestra Dolores Franco tenemos que pensar una manera distinta de entender nuestros espacios urbanos necesitamos generar ciudades distintas en donde tengamos mayores posibilidades de disfrutar nuestros entornos de platicar con las personas que son desconocidas ya lo decía Lucía el espacio público las calles son en ese espacio donde nos encontramos con la diversidad donde nos encontramos con las otras personas y es ahí en donde podemos tener un sentido de pertenencia de lo colectivo tenemos ya que pasar esta digamos narrativa de es yo y mis intereses personales yo y mis deseos yo y mis propuestas yo y mis ideas vivimos en sociedad las ciudades son ese espectro que permite aglutinar todo lo que es un entorno digamos colectivo comunitario y hacia allá tenemos que integrar las políticas y finalmente las decisiones sobre el territorio y esas decisiones sobre el territorio finalmente las estamos viendo necesitan articularse de manera integral ya decíamos teniendo siempre como referencia los compromisos internacionales ese marco de referencia de los objetivos de desarrollo sostenible para poder actuar a nivel local y ahí vemos donde necesitamos que planeación que nuestras ciudades que nuestras zonas metropolitanas tengan instrumentos adecuados de planeación para que podamos definir de manera adecuada dónde sí dónde no urbanizar dónde tenemos que dejar las reservas territoriales dónde tenemos que establecer las infraestructuras dónde tenemos que establecer los usos de suelo qué niveles qué densidades y toda esa definición tiene que ser una construcción colectiva una construcción colectiva que se defina desde una visión global pero también que reconozca la gran diversidad que hoy existe en nuestro país no es lo mismo una zona como la zona metropolitana de Guadalajara con cierto nivel de consolidación con ciertas infraestructuras que ya tiene de transporte masivo a una zona metropolitana del norte de México con condiciones muy distintas con climas muy distintas entonces esa diversidad que se tiene que reconocer a nivel local son los procesos en los cuales las autoridades locales tienen que ir conduciendo su propia visión de ciudad insisto reconociendo que tenemos un marco internacional que hay que respetar donde tenemos una federación que está poniendo los instrumentos en la mesa pero en donde al final de cuentas las y los tomadores de decisión a nivel local son los que tienen que definir hacia dónde tiene que transitar esa ciudad cuáles son esos plazos cuáles son esos instrumentos de evaluación de monitoreo de financiamiento que tienen que tener para las grandes infraestructuras que se tendrán que desarrollar para atender las brechas de desigualdad que están presentes en nuestras ciudades y este ejercicio que hacemos es un ejercicio muy sincero yo creo porque estamos reconociendo también como federación que no podemos solos no podemos solos digamos en este gran reto que implica la planeación territorial en sus distintas escalas y en todo lo diverso y extenso que es nuestro territorio estamos planteando sí las herramientas estamos planteando los mecanismos para auxiliar a los gobiernos locales proveeremos ya en muy corto plazo los instrumentos también de información estamos en este proceso muy arduo de desarrollo del sistema de información territorial y urbano que finalmente complementará todo lo que la maestra Dolores Franco y su equipo está haciendo ya tenemos alineamientos tenemos las metodologías ahora lo que necesitamos es la información territorial cuando logremos complementar esta información territorial con las metodologías las herramientas y los instrumentos realmente desplegaremos en su totalidad esas herramientas que nosotros tenemos como federación para poderles auxiliar y para poderles acompañar eso y esa gran visión que también ya estamos iniciando este periodo de consultas que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial justamente la presentamos en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial esta semana para recibir sus insumos para recibir sus visiones desde una visión multisectorial porque lo que hacemos en el territorio lo hacemos nosotros como desarrollo territorial pero también tiene una incidencia en lo ambiental tiene una incidencia en lo económico tiene una incidencia en lo social y por eso se tiene que articular de manera muy 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 integral con todas las dependencias de la Administración Pública Federal entonces si ven estamos ya dibujando ¿no? completando este cuadro que teníamos prácticamente vacío en términos de planeación el panorama estaba prácticamente en blanco cuando nosotros llegamos hace dos años no teníamos una estrategia nacional no teníamos metodologías para realmente hacer una planeación territorial rápida concisa digamos que se adapte a las necesidades y a los tiempos de hoy en día entonces tenemos ya los objetivos de desarrollo sostenible como el marco internacional estamos ya diseñando esta estrategia nacional de ordenamiento territorial con una visión que permita reconocer la diversidad de las macro regiones distintas del país los distintos sistemas urbanos rurales estamos ya definiendo el sistema de información territorial y urbano como el elemento de información que permita que los municipios los estados obtengan capas de información geográfica atlas de riesgos cuáles son las áreas donde no es factible urbanizar las reservas territoriales las zonas de valor ambiental todo eso como un elemento que permita ir dibujando en términos espaciales cuáles son todas las capas de información que se requieren para el territorio y a partir de ahí estamos yéndonos en cascada necesitamos ahora más programas de desarrollo regional estamos haciendo ya programas de desarrollo regional por ejemplo lo que estamos haciendo del sur sureste en el marco del tren maya de ahí nos bajamos de escala estamos promoviendo programas de ordenamiento estatal y de ahí nos vamos a los programas de ordenamiento de zona metropolitana y de ahí a los programas de desarrollo municipal y ahí a los de centro de población tenemos que terminar de pintar este gran canvas que nos habían dejado vacío y todo esto bajo una nueva visión de cómo entendemos las ciudades cómo entendemos las ciudades y su entorno con lo que no es la ciudad por eso estamos planteando esta nueva figura de los sistemas urbanos rurales reconociendo que son sistemas funcionales integrales y que no podemos analizar de manera separada las zonas urbanas de lo que está alrededor que finalmente es lo que permite la viabilidad ecosistémica ambiental de servicios hídricos y tal de todo lo que implica un asentamiento humano entonces queremos seguir esta conversación con ustedes agradecemos que sigan que sigan en sintonía con nosotros con el acompañamiento de INAFED para que juntos sigamos pintando sigamos así coloreando todo este gran mapa territorial y de planeación que está que está inmerso en nuestro país y que de la mano de ustedes lo vamos a lograr y además ¿qué vamos a hacer? vamos a descubrir que al final de cuentas las grandes innovaciones en materia de planeación territorial van a venir de ustedes como gobiernos locales lo que vamos a hacer nosotros es identificar dónde están realmente esos casos de éxito los vamos a entender nos vamos a meter a profundizar para después decir esto ha funcionado en un contexto tal con ciertas condiciones políticas con ciertas condiciones sociales y vamos a ir agarrando las buenas prácticas de por aquí por allá y haciendo un menú amplio para poner a disposición de aquellas otras ciudades que quieran realmente ponerse al día en estos instrumentos entonces cocreemos ciudades y cocreemos ciudades reconociendo dónde están nuestras limitantes hasta dónde vamos a llegar y dónde necesitamos de los demás de las distintas órdenes de gobierno de los distintos niveles de gobierno para poder seguir pintando este gran gran mapa de nuestro país con una mejor articulación planeación territorial así que yo con esto me despediría no sin antes agradecer la nueva cuenta a Línea FED por esta magnífica relación y también reconociendo todo el trabajo de la maestra Dolores Franco y de su equipo quienes han hecho una labor fundamental por realmente tener estas herramientas al alcance de los gobiernos locales para que juntos juntas podamos seguir pintando este mapa de México con una planeación realmente hacia el futuro y teniendo la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de la discusión muchísimas gracias Rafa muchísimas gracias Dolores al contrario estimado Javi muchísimas gracias a ti también siempre es un placer escucharte otro gran experto que expones con tanta claridad los planes y las acciones que están haciendo y volver a decirlo es un privilegio para INAFED ser aliados de ustedes y trabajar día a día semana a semana mes a mes gracias Javi quiero agradecer a la maestra Dolores Franco directora general de desarrollo urbano suelo y vivienda a la maestra Gaby Jurado directora de operación y seguimiento a la maestra Gemma Santana directora general de agenda 2030 de presidencia de la república a la maestra Ana Lucía Carmona y al maestro Javier Garduño y a todas y todos ustedes por su presencia si tienen Javi y Dolores y Gaby y Ana Lucía cinco minutitos recibir algunas preguntas de la audiencia que hay muchísimo interés y cerramos este seminario que es el primera sesión complementaria del gran curso de la segunda edición de Co-Creado de las ciudades con todos estos beneficios que nos está brindando el programa Keith si nos ayudas con la moderación como siempre muchas gracias claro que sí con gusto coordinador le daríamos el uso de la voz a Roberto Andrade y antes de ello si me permiten leer dos comentarios de los muchos que nos han dejado antes de dar el uso de la voz por ejemplo nos comenta María Teresa Trujillo excelente que se estén considerando acciones más firmes y precisas para el mejoramiento y desarrollo de nuestras comunidades y municipios agradezco a Dina Fed en verdad que se accione y se capacite a quienes pueden hacer posible que nuestra población se fortalezca nos comenta también Claudia Lucía hacer ciudad significa trabajar en equipo de manera vertical y horizontal con la participación de todas y todos y ahora si me permiten daríamos uso de la voz a Roberto Andrade si pudiera encender su micrófono por favor y aprovecho para recordarles la forma de solicitar el uso de la voz pueden hacerlo a través del menú participantes en la opción levantar la mano o también manifestarlo en el chat como lo han hecho adelante Roberto gracias muy buenos días a todos antes que nada pues agradecer la invitación a este foro bastante interesante las ponencias de las maestras especialistas y bueno hacer hincapié en la importancia del desarrollo sostenible en las ciudades y desde luego también el desarrollo territorial en las comunidades es de vital importancia sobre todo pues ver la parte de contar con todos los recursos de servicios que todo esté en perfecto estado y al alcance de todos y que sea pues básicamente de un alcance para toda la población y que la planeación territorial pues se lleve de forma adecuada de forma planificada previa ¿verdad? antes de de hacer un una construcción ¿verdad? es importante siempre hacer una planeación estratégica previa a hacer un estudio del suelo pues sobre todo digo en parte viéndolo desde el sentido de la seguridad de la prevención viéndolo para efectos de evitar pues futuros daños en las estructuras de estos de estas edificaciones eso gracias muchas gracias por su participación y ahora si me permiten daríamos el uso de la voz a la alcaldesa Griselda Bautista si pudiera encender su micrófono por favor al parecer tiene algún problema con su audio quizás de un favor te pido Agus mi colega gran colega Agustín Herrera coméntanos a todas y todos como la guía consultiva de desempeño municipal del INAFED suma y está con todas las acciones de este dato y con la agenda 2030 si eres tan amable Agus por favor claro que sí coordinador muy buenas tardes a todas y todos la guía consultiva de desempeño municipal como ustedes bien saben es un instrumento diseñado en estos 22 meses constituido básicamente para proporcionar información y ayudarle a las autoridades municipales y servidores públicos locales a contar con mejores criterios y fundamentos al momento de tomar las decisiones como todas las acciones del INAFED están vinculadas a toda la oferta de instrumentos y programas que tienen las dependencias y entidades de la administración pública federal en este caso la vinculación con CEDATO ha sido fundamental sobre todo para el módulo 3 que tiene que ver con territorio y lo vamos a fortalecer aún más y además como bien dice el coordinador los 8 módulos de la guía consultiva ya están alineados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel de las metas que son como 162 si no mal me equivoco en este sentido los municipios que implementan la guía consultiva de desempeño municipal tienen acceso a una serie de indicadores que les ayudan no solamente a cumplir con sus responsabilidades constitucionales sino también a abonar a este tipo de ejercicios como es la importante o los la importante agenda 2030 y lo más importante de todo les ayudamos a que los municipios se asuman como actores de desarrollo al interior de Cabildo desde la presidencia municipal y pasando también por cada una de las unidades administrativas de los municipios muchas gracias Rafa muchas gracias Agus Gis si quieres una pregunta o dos más o comentarios claro que sí gracias si me permiten dar lectura a dos comentarios más de los muchos que nos han dejado en nuestro chat y nos comenta Kenia González Moreno de Meacatlán Morelos gracias por voltear a los municipios pequeños entre todos federación estado y municipio lograremos mucha sinergia que nos ayudará a todos en todos los ámbitos de nuestra esfera de labor nos comenta la ingeniera Judit Vergara González muy de acuerdo tenemos que ir de lo global a lo local y nos toca a los municipios consolidar los procesos y usar las herramientas para el desarrollo urbano de nuestro territorio y también nos comenta Nidia Vera del estado de Tabasco excelente foro y acciones felicitaciones a INAFED Sedatu oficina de la presidencia de la agenda 2030 la planeación vista desde distintas ópticas imprescindibles para un desarrollo inclusivo sustentable tenemos muchos comentarios más coordinador lo que vamos a hacer lo de siempre vamos a hacer una relatoría hoy por escrito se la mandamos a nuestros grandes aliados de Sedatu y le pediría que a quienes ellos decidan ya sea Dolores o Javier que nos hagan el honor de cerrar el foro con un comentario quien ustedes quieran Dolores Javi alguno de ustedes dos Dolores adelante adelante tú eres la organizadora así que adelante muchas gracias Javier la verdad es que yo iba a sugerir que fueras tú nada más me gustaría dar las gracias como siempre la verdad es que desde Sedatu hemos impulsado mucho todo lo que sentíamos que le hacía falta a México creo que el secretario Meyer nos instruyó desde hace ya mucho tiempo de hacer este compromiso patente por México de hacer realidad este cambio histórico que reconocemos que hacía falta creo que hemos tenido la oportunidad de lograrlo nos ha dado el apoyo y las herramientas para hacerlo entonces seguiremos adelante continuando con esta con esta visión pero evidentemente lo que señala el maestro Javier Garduño es de vital importancia los necesitamos a todas y a todos a bordo entonces muchísimas gracias a LinaFed por el espacio y sobre todo muchísimas gracias a todos los participantes que se inscribieron y que están participando de manera tan activa en que hagamos realidad mejores ciudades para todos y todas muchísimas gracias gracias mi Rafa un abrazo para todos Dolores muchísimas gracias 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 Gaby gracias Javier gracias Ana Lucía gracias Gemma que tuvo que salir cuídense mucho todas y todos a trabajar por México con visión con estos instrumentos de Sedatu y hacer un gran curso con Creando Ciudades nos vemos muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!